En las semanas pasadas hemos estado llevando a cabo varios talleres sobre nuevas masculinidades y lo más enriquecedor de las experiencias vividas ha sido sin duda la toma de conciencia de un sistema que puede exigir y apretar no solo a mujeres sino también a hombres. La estructura patriarcal o machista no solo indica qué podemos hacer sino también qué no debemos hacer. Por ejemplo, se espera de una mujer que sea la principal directora de la crianza de hijas de hijos mientras se le niegan ciertas necesidades básicas como el descanso, dando por hecho que el sobresfuerzo o el sufrimiento es algo para lo que ya está diseñada. Sin embargo, estas negaciones también son experimentadas por hombres solo que no siempre de una manera tan lúcida. Al exigirle ser el principal proveedor familiar se le niega la posibilidad de fracasar o también la posibilidad del descanso o ciertos efectos naturales propios de los seres humanos como son el miedo y la tristeza. Esto lleva a vivir una vida forzada que no transcurre normalizando y gestionando de una manera sana las dificultades y que termina llevando a crear una identidad construida por la sociedad más que de una manera espontánea. Al final somos lo que nos han dicho que debemos ser. Los sentimientos no tienen género sino simplemente son algo humano. Nacemos con ellos, con ese programa de fábrica. Sin embargo, la sociedad en muchos casos determina que la emoción asociada al género masculino puede ser la rabia, la ira y la emoción asociada al género femenino la tristeza. Y sentirlas es algo normal, pero se vuelve un problema cuando sentimos la que no está asociada a nuestro género y nos resulta incómodo manifestarla públicamente. Entonces, a la emoción sobresaliente se le suma la frustración de no poder expresarla. Es decir, soy un hombre que siente tristeza pero además me siento frustrado porque ¿cómo voy a decirle a mi entorno que soy una persona triste? Miguel de Cervantes tiene una frase muy interesante y dice Señor, las tristezas no se hicieron para las bestias sino para los hombres, pero si los hombres las sienten demasiado se vuelven bestias. Y esto podemos entenderlo como una emoción que está siendo ignorada y que persiste en el tiempo, que al no ser atendida nos termina convirtiendo en monstruos. Esta incapacidad para identificar y verbalizar emociones propias se conoce como alexitimia, un tema estudiado desde 1992 por el autor francés Jean-Louis Pedignielli. Y esto ha llevado a muchos hombres a situaciones de depresión directamente relacionadas con el concepto de masculinidad tradicional, algo que se ha investigado en bastantes estudios como puede ser el que hicieron María Belén López Ruiz y Laura Presmanes-Roqueñi de la Universidad Europea del Atlántico en España. El verdadero problema de vivir una situación de depresión no es el hecho de pasar por esta etapa solamente, sino la creencia de resignación o negación porque al no identificar y verbalizar un problema difícilmente se le puede poner una solución. No te puedes curar de una gripe con un tratamiento si te autoconvences o te autoengañas más bien de que estás sano. En este estudio que mencionamos hablan por ejemplo sobre el uso de servicios y el cuidado de la salud mental en Europa, indicando que las mujeres suelen usar con mayor frecuencia estos recursos y esto nos puede dar una pista de esa negación. Con bastante frecuencia escuchamos que no debemos tener miedos o que debemos superarlos, pero esto muchas veces se malinterpreta como que tenemos que oponernos a esta emoción. El miedo tiene una función y es sano atenderla y escucharla, seas hombre o seas mujer. Gracias al miedo miramos a un lado y al otro de la calle antes de cruzar. Se vuelve un problema cuando nos paraliza y nos ciega y nos empuja a actos más mezquinos como puede ser la violencia. El psicólogo Chico Stanislav Grob dice, ponerse de acuerdo con el miedo a la muerte es propicio para la curación, la transformación positiva de la personalidad y la evolución de la conciencia. Y puede ser el miedo a la muerte o el miedo al fracaso o el miedo a no estar a la altura o cualquier miedo humano. Y es que no hay mayor libertad que la de poder ser sin ser juzgados. Y de esto somos responsables cada persona en la medida que perpetuamos creencias que no siempre están basadas en la naturalidad y en una humanidad real. El ser humano es extraordinario y complejo, pero por encima de todo es libre por derecho universal.